Hacía ya mucho tiempo que no reciclábamos cajas de zapatos, así que ya toca Como siempre, utilizando técnicas preciosas que aplicarás en otras manualidades ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo Bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela Como esta cajita está un poco desmontada, voy a aplicar silicona caliente para cerrarla bien y que no se nos vaya a desmontar cuando esté terminada Vamos a continuar asegurando la caja y para ello voy a cortar trocitos de cinta de carrocero o cinta de esta de papel kraft adhesiva para cerrar las esquinas de toda la caja en la parte interior también Vamos a empezar aplicando una capa de imprimación todoterreno para quitar el satinado que tiene la caja, que podamos aplicar cualquier pintura y tenga buen agarre para también matar los colores ya que quiero trabajar sobre un fondo blanco así que esta imprimación todoterreno me ayuda a hacer todas estas cosas Podemos también utilizar gesso Esta imprimación todoterreno es muy espesa y cubre mucho más que el gesso la podéis encontrar en Amazon, en tiendas de bricolaje y seguramente en alguna tienda de manualidades Pintamos la parte interior de la caja, la que tiene colores, la zona donde está el color y el resto lo dejamos, lo que está en blanco no hace falta pintarlo Ahora sí, pintamos la caja con pintura, en este caso pintura blanca Puedes usar pintura a la tiza o pintura acrílica, la que tengas Como ya teníamos una base blanca previamente, nos va a costar mucho menos dejar blanco toda la superficie De otra forma, hubiera tenido que aplicar un montón de capas de pintura Ahora sí, ya pintamos con la pintura la parte interior de la caja Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de mi colección Time de papel soft o papel japonés Ya sabéis que este papel es muy finito, tan solo 15 gramos por metro cuadrado Es papel de arroz y se corta igual que una servilleta Tiene la misma textura que una servilleta Con la diferencia que la servilleta no se puede mover ni reposicionar Y este papel sí Una vez mojado lo podemos volver a colocar, levantarlo y colocarlo en su sitio Porque no se rompe También es muy difícil que se arrugue Cosa que no ocurre con las servilletas Así que si estás empezando a hacer decoupage Te recomiendo que pruebes este papel A mucha gente le ocurre que se frustran cuando empiezan a trabajar con servilletas Y se les arruga y no les sale el trabajo bien Entonces primero prueba con este tipo de papeles Y una vez que tengas un poquito de destreza Te pones con las servilletas Como podéis ver este papel se corta muy fácilmente con un pincel y un poquito de agua Vamos a eliminar la parte blanca lo máximo posible Y vamos a separar cada una de las piezas para acoplarlas en el decoupage Esta lámina de papel, aunque tenga un dibujo de un reloj Sirve para hacer un reloj y también para decorar cosas Vamos a decorar con este reloj la tapa de la caja Voy a ir recortando y desmontando las flores para poder poner el reloj Y que no me sobre nada de papel por ningún lado de la caja Voy a combinar de manera que me quede perfecto Voy a ir recortando con el pincel Y voy a dejar simplemente la circunferencia del reloj Aunque sea solamente por un lado Y voy a quitar un trozo de las flores Como veis se recorta muy fácilmente Humedecemos la zona por donde queremos romper Y de esta forma es mucho más fácil Además este pincel tiene la punta muy finita Con lo cual me permite ser muy precisa Voy a quitar esta flor Y voy a colocar la esfera del reloj Para que me ocupe la parte de arriba de la caja Ya tenemos la lámina preparada Y ahora vamos a aplicar el pegamento Como veis, pincel ancho y plano Pinceladas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera Planchando el papel Necesitamos un pincel ancho y plano Para que además de aplicar el pegamento Planche el papel Con mucha suavidad, sin apretar Vamos deslizando el pincel Para pegar la lámina a la caja de zapato Para el lateral de la caja Vamos a utilizar una de las cintas de flores Que tiene la lámina La cinta larga trae dos Una para cada lateral largo de la caja En la parte pequeña de la caja Pegaremos este círculo de flores Tan bonito La técnica es la misma Pinceladas desde el centro hacia afuera Con el pincel cargado de pegamento Y pincel ancho y plano Continuamos decorando Con todos los elementos que trae la lámina Estas flores por separado Van a quedar muy bonitas aquí en el lateral Como no me gusta que el fondo quede tan blanco Voy a aplicar un poquito de pintura color ciruela En las zonas más blancas de la caja Voy a hacer la técnica del pincel seco Ya sabéis, muy poquita pintura Con un pincel de cerdas duras Y muy extendidas Vamos dando pequeños toques de color ciruela Es importante incidir más en las esquinas Para darle más color Este sello me gusta muchísimo Sobre todo el que tiene el de abajo El que tiene como una especie de escritura caligráfica Pequeñita, súper chula Vamos a utilizar este sello Y como siempre Tinta de la que no reacciona al agua Tinta que no sea distrés Puedes utilizar el sello que más te guste Lo que sí es importante es que la tinta no sea distrés Ya que la distrés se emborrona con el barniz Tenemos que utilizar de este tipo Que no se mueven con el agua Vamos a ir pintando Con el sello Pequeños toques de escritura caligráfica En la mayoría de mis trabajos Utilizo sellos Y esta tinta es eterna Dura un montón Yo creo que esta tiene 4 o 5 años Y sigue pintando estupendamente El caso es Que yo soy poco amiga de los stencils Porque es muy difícil Que te salga perfecto Con cualquier mínimo error Echas a perder el trabajo Por eso me gusta mucho más Trabajar con sellos ¿A ti qué te parece? Déjamelo en comentarios ¿Te gustan más los stencils o los sellos? A continuación vamos a utilizar pan de oro Para ello necesitamos un pegamento o medium Y lo aplicaremos suavemente Sobre todo en las esquinas de la caja Este pegamento al secar queda muy pegajoso Y eso es lo que hace que se quede pegado el pan de oro No te digo marcas Puedes utilizar el que use habitualmente con el pan de oro También el formato del pan de oro es indiferente Yo tengo este que tiene en una cajita Todo desmenuzado Pero también puedes utilizar el que viene en láminas Seguimos aplicando el pegamento en las esquinas de la caja Como decía, el formato que yo utilizo de pan de oro es este Que viene como miguitas en una caja Y bueno, lo bueno que tiene es que el sobrante lo puedo recoger Y volver a echarlo en la caja Pero si el pan de oro que tú tienes es de láminas Lo puedes usar igualmente Como veis voy aplicando las miguitas de pan de oro En las zonas donde he puesto pegamento Que ya están súper pegajosas Podemos extender el pan de oro así con la mano O también nos ayudamos del pincel Como si fuera una pequeña escoba Vamos a ir barriendo los trozos sobrantes Y volviendo a colocarlos en las zonas donde veamos que sigue habiendo pegamento Una vez colocado el pan de oro en todas las esquinas de la caja Aplicaremos una capa de barniz De esta forma protegemos el trabajo y fijamos el pan de oro Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestra caja terminada Antes una caja de zapatos Ahora una preciosa caja estilo vintage En fin, como siempre espero que te haya gustado Que te hayan servido estas técnicas Si es así déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales Para que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Así como un código de descuento Para que tus compras sean mucho más económicas Está toda la información debajo del vídeo Donde pone mostrar más o leer más Y nada más ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos